El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, acaba de reconocer el posteo de la foto que justamente fue difundida en las últimas horas. Calificó como un error lo sucedido en función de la fotografía que mostraba al presidente Alberto Fernández, acompañado por su pareja, la primera dama, Fabiola Yáñez, y un grupo de personas en la quinta presidencial de Olivos. El textual es, hubo un encuentro social que no debería haber ocurrido reconociendo de esta manera que la foto y la fecha, se entiende, son correctas. A través de declaraciones que hizo a Radio 10 durante esta mañana, Santiago Cafiero agrega, hay que aclarar que en esos días Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia. Mucha gente entraba y salía. Hubo reuniones con distintos sectores y con expertos, y en una ocasión hubo un evento social que no debería haber ocurrido y sobre eso, mucho más para agregar, no hay, dijo Cafiero. Bueno, ahí estábamos poniendo sobre la mesa la necesidad de que haya una palabra oficial, y bueno, llegó temprano en la mañana, 8 y 25. Bueno, lo que decíamos, ahora empieza otra etapa, ¿no? Porque bueno, sabemos que esto obviamente lo va a tomar la oposición. De hecho, Cafiero en la entrevista hace referencia a la oportunidad en la que aparece la foto en el contexto de la campaña electoral, pero bueno, al margen de la referencia del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, habrá que dar explicaciones seguramente, porque ya sabemos que hay algunos pedidos por parte de la oposición, precisamente a propósito de lo que significa esta foto, en el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero vos hablás de oposición y hablás de juicio político, estrictamente. Ahora, el reconocimiento formal de que la reunión existió y que fue calificada como un error por el gobierno, ¿da pie a la posibilidad de una denuncia de otro tipo, tal como también habían adelantado algunos dirigentes de la oposición? Absolutamente, a una denuncia penal. De hecho, el reconocimiento que se hace público, después deberá ser ratificado en sede penal. Todavía no ha ingresado ninguna. Hay tres denuncias ingresadas en la mañana de hoy en la oficina de sorteos de la Cámara Federal. Ninguna está vinculada con esa foto, pero no tardarán en llegar. Y a partir de la declaración y el reconocimiento de la existencia de la foto, quien tenga asignada esa causa, tendrá básicamente gran parte de la investigación solucionada. Reiteramos al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien indicó hace instantes nada más, que la foto justamente se trató de un descuido, esa es la palabra textual que utiliza, un error que no debería haber pasado. Y también habla de la oposición señalando que, con la difusión y con las declaraciones hechas en las últimas horas, dijo Cafiero, busca desviar la oposición, la tensión y especular electoralmente con esto, porque aparece en medio de la campaña, dijo el jefe de gabinete. No apareció en otro momento, sino en medio del inicio de la campaña política, pero bueno, son dos temas simultáneos y paralelos.